Gracias por seguir con nosotros. Ayer la Procuraduría General de la República dio a conocer, el Ministerio Público, dio a conocer los resultados del proceso de evaluación que llevaron a cabo para los fiscales, los procuradores de corte de apelación y titulares de procuradurías especializadas que comenzó en el año 2022. Recordemos que en 2022 la magistrada Miriam Germán Brito sometió el proceso de evaluación de fiscales, que es algo que no se había hecho y recordemos que era un tema que cuando se realizó el concurso aquel de oposición para los fiscales que vencían en sus plazas, pues muchos cuestionaron de por qué convocar a un concurso para fiscales si no se evaluó el desempeño de los fiscales como manda la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces en esa ocasión la magistrada Miriam Germán junto con Jenny Berenice, la directora de persecución del Ministerio Público, la directora de carrera del Ministerio Público, anunciaron y presentaron los protocolos, digamos las bases para y la etapa de que iniciaba la evaluación de 18 fiscales titulares así como procuradores de corte de apelación y titulares de procuradurías especializadas. Entonces en el día de ayer se dio el resultado, se presentaron los resultados, los puntajes que sacaron cada uno de esos fiscales y procuradores de cortes que fueron sometidos a ese procedimiento y que la base para ello, de acuerdo al documento aprobado por el Consejo Superior del Ministerio Público, que fue el que llevó a cabo esta evaluación, es que tenían que sacar como mínimo 70 puntos. Los que quedaron por debajo de esos 70 puntos pues no pasaron la evaluación y por ende no podrán ser ratificados en sus cargos. Yo quiero recordar con ustedes cuando la magistrada Miriam Germán hizo el anuncio en el 2022 de este proceso de evaluación que estuvo antecedido por también una manifestación de las asociaciones fiscales cuando se pretendía hacer nuevamente un concurso de oposición docentes y hubo una situación que de hecho llegó al Tribunal Superior Administrativo pero luego quedó sin efecto, si mal no recuerdo, pero fue parte de las demandas que también hacía la asociación de fiscales en ese entonces. Vamos a recordar lo que la magistrada Miriam, que fue una invitación que de hecho participó Edith Febles, que fue quien grabó y presentó esa parte del concurso aquí en el programa, no del concurso sino de ese anuncio de evaluación y que nosotros lo vamos a recuperar en el día de hoy antes de presentarle los resultados de quienes quedaron y quienes no quedaron como a cargo de fiscalías y de procuradurías especializadas o de corte de operación. Vamos a escuchar, señor director, a Miriam Germán en ese momento que hablaba del concurso de la evaluación a los fiscales. Porque consideramos importante dar a conocer a la sociedad el proceso sin precedentes en el que nos estamos embarcando en estos momentos. Es la primera vez que en el Ministerio Público se lleva a cabo un proceso técnico y transparente de evaluación del desempeño de quienes ejercen las titularidades en las fiscalías y procuradurías generales, regionales y especializadas. Acorde con el mandato de la ley orgánica que nos dije, los titulares al término de cuatro años deben evaluarse a fin de ser habilitados o descalificados para un segundo periodo. Se ha partido de una perspectiva amplia y multidimensional que mira todas las funciones esenciales de un fiscal o procurador titular y han intervenido cada una de las instancias competentes desde el ámbito administrativo hasta la persecución. Las habilidades del liderazgo también tienen un peso importante puesto que dirigir una fiscalía o procuraduría desborda las competencias ordinarias como es el caso del buen manejo de los recursos humanos y de los fondos. Un proceso de evaluación en que participan varias instituciones de la institución evita las discrecionalidades que han existido en el pasado. Saludo para Edith. Además de que le hace justicia a todos los otros miembros de la carrera en el sentido de igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo garantiza que quienes acuden a las dependencias del Ministerio Público, en especial las víctimas, reciban la atención pronta y oportuna y asegúren una protección efectiva de sus derechos e intereses legítimos. Esto fue lo que dijo la magistrada Miriam en el año 2022, octubre aproximadamente, cuando se hizo el anuncio del comienzo de esta etapa de evaluación de fiscales. Ustedes pudieron escuchar que ahí dijo saludos a Edith. Pues todos recordamos que Edith Febles comenzó este espacio, la cosa como es, luego de que ella saliera del otro canal, del otro programa de Televisión en el que participara, precisamente tras haber denunciado irregularidades que estarían dándose o que se darían en el concurso que convocó el ex procurador Jean Alain Rodríguez y que Edith presentó quienes serían los futuros procuradores titulares de las diferentes fiscalías, los fiscales titulares, con esa fotografía que dio la vuelta al mundo y ella aquí, luego de que todo esto se produjo, también con una varita en este espacio, con las pantallas que tenemos aquí en Teleradio, pues les decía, ustedes recuerdan que presenté esa fotografía, miren estos fiscales, estos están en esta foto, estos fueron elegidos. Entonces, por eso la magistrada Miriam hace, en medio de su discurso, el presentar esto, dice saludos a Edith, porque todos recordamos la irregularidad que se dio, precisamente, que una de las cosas que decíamos, y decía Edith y yo en términos personales también corroboraba, es que los fiscales que estaban ahí tenían competencia, no era que no tenían competencia para dirigir una fiscalía, como al final resultó ser, sino que fue el procedimiento y las ventajas que a ellos se le dio en esos momentos, que fueron unos puntos por encima de otros fiscales que no participaron en una capacitación que dio la Escuela Nacional del Ministerio Público, que también en estos días hay unas informaciones que rodean al manejo en la Escuela Nacional del Ministerio Público, que más adelante también podríamos hablar de ese particular. Entonces, cuando esto se dio, decíamos que la mayoría de esos fiscales, algunos de los que nosotros conocemos, tienen las competencias para asumir la titularidad de una dependencia, sin embargo, por esa opacidad, por esa forma en que se hizo, pues deslucía y desmeritaba algo que ellos pudieron haberse ganado y que de hecho ahora, con esta evaluación, se puso en evidencia porque ellos pasaron, una gran cantidad de ellos pasaron esta evaluación que llevó a cabo el Ministerio Público. Solo los que quedaron por debajo de los 70 puntos no pasaron y algunos que pasaron, digamos, a Chepa, como decimos, porque sacaron 72 puntos, sacaron 73, otros tuvieron calificaciones muy buenas, como un 86, que creo que fue el puntaje más alto que se presentó en esa evaluación. Entonces, ahí se llegaron a estos resultados. Yo voy a presentar a ustedes los fiscales que ya no van a seguir al frente de dependencia porque no obtuvieron los puntos suficientes. No voy a presentar los que pasaron porque son mayoría y así ya tuviéramos, agotaríamos mucho espacio en este programa, pero sí quiero ir y vámonos, señor director, si podemos ir compartiendo las imágenes de los fiscales que hasta el momento no han superado el concurso, no el concurso, perdón, señor, es que estoy con el concurso de evaluación del Ministerio Público en la cabeza, pero uno de los que no ha pasado es Adolfo Augusto Félix Pérez, quien es el procurador titular de San Juan de la Maguana. Él obtuvo por debajo de los 70 puntos que establece el Ministerio Público. El siguiente magistrado que no pasó el concurso es Jorge Herrera Rondón, quien es el procurador titular del SEIBO. El procurador titular del SEIBO no pasó el concurso de la evaluación del Ministerio Público. También está el procurador de corte y en este tengo que hacer una aclaración en el caso del magistrado José del Calmen Sepúlveda. José del Calmen sí pasó la evaluación con el punto de apelación del distrito porque ya él tiene dos periodos, tiene más de los dos periodos que manda el reglamento del Ministerio Público, la ley orgánica que establece que los procuradores y los titulares de corte pueden estar por un periodo y ser reelecto por un segundo periodo. En el caso del magistrado Sepúlveda ya tiene el tiempo más de lo que establece el reglamento y por esa condición es que él no ha sido reelecto en este caso para seguir como procurador de la corte del Distrito Nacional de acuerdo a los reglamentos del Ministerio Público, es decir que no fue por baja calificación. Otra que no continuará como procuradora fiscal es la de las matas de Farfán, Angie Vilorio Caraballo. Esta magistrada no obtuvo los puntos suficientes de acuerdo a la evaluación que presentó el Ministerio Público y que fue dirigido por el Consejo Superior y por eso no fue reelecta, no fue aprobada para continuar un segundo periodo en la corte de apelación, como fiscal titular, procuradora fiscal titular de las matas de Farfán. La siguiente o el siguiente, señor director, vamos a seguir compartiendo imágenes de quienes no han continuado en la Procuraduría. Maura Martínez Paulino. Maura Martínez es la procuradora titular de la Procuraduría Especializada para el Tráfico de Armas. Esta procuradora no obtuvo los puntos suficientes para seguir como titular de esa dependencia. Ella es procuradora general de corte de apelación y por tal también titular de la Procuraduría Especializada contra la Trata con del Tráfico, Porte y Tenencia Ilegal de Armas y contra el Tráfico, Porte y Tenencia Ilegal de las Armas. Ella no pasó, no obtuvo los puntajes suficientes para permanecer como procuradora. Tengo que hacer una aclaración, por ejemplo, las imágenes, ustedes pueden ver que aparecen un poco cortadas. Es porque en la página principal del Ministerio Público, así aparece, no está como antes, que tenían un perfil desglosado de cada uno de los fiscales, la página, el portal del Ministerio Público tuvo modificaciones y por ende ya no presentaba el perfil completo como hace unos años lo tenía y es la forma en que está y nosotros hemos decidido tomarla así. O sea, que ustedes ven la fotografía que está un poco cortada en algunos casos y es porque desde la matriz, desde donde nosotros lo tomamos, así aparece y quisimos tomarlo así para que apareciera el nombre y el cargo de la persona a la cual estamos mencionando. Podemos seguir pasando. Está el magistrado Rafael Brito Peña. En el caso del magistrado Rafael Brito Peña, quien es procurador de corte y titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de la Salud, pasó igual que al magistrado Sepúlveda. Él sí obtuvo los puntajes para continuar en el cargo, pero como tiene más de dos periodos y de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público y el reglamento establecido para las procuradurías y las dependencias donde hay titulares, pues cuando se tiene más de dos periodos ya no puede seguir. Y por eso el magistrado Rafael Brito Peña no va a continuar en la Procuraduría Especializada de la Salud, pero no fue porque no pasó. No. Él tuvo un puntaje y de hecho el puntaje de él, tanto como el de Sepúlveda, estuvo por encima de los 80, es decir, que obtuvo buena calificación, pero no podrá permanecer de acuerdo al reglamento que el propio Ministerio Público ha aprobado para este caso. Seguimos. Un magistrado que tuvo mala puntuación y que también nosotros recordamos que hay un proceso de investigación que es el que el Ministerio Público trata de fiscales que estaban borrando fichas para imputados en procesos judiciales, pues figura su nombre mencionado, al igual de que es también en el caso Medusa, figura como una persona que el ex procurador, Jean Alain Rodríguez, le firmó un documento diciendo que tenía unos drones cuando en realidad no lo tenía. Estamos hablando del fiscal titular de Independencia, él es Soni Adriano Rosario José. Soni no obtuvo los puntajes para permanecer como procurador titular de la provincia Independencia y por ende no fue ratificado por el Consejo Superior del Ministerio Público al no obtener las calificaciones correspondientes y además, además de no tener esas calificaciones, se suman esos dos procesos y esas dos evidencias que el Ministerio Público tiene y que lo involucra a él. Tanto la operación donde se estaban borrando fichas de personas que tenían antecedentes penales dentro del Ministerio Público, aparece su nombre y su fiscalía involucrada en una de esas, de esos entramados y era parte del expediente que el Ministerio Público presentó en ese momento y también porque en el caso Medusa es la persona que de acuerdo al Ministerio Público presentó su testimonio, que de hecho creo que es un testigo en el caso Medusa, que firmó un documento diciendo que tenía unos drones de la Procuraduría que le entregaron para la frontera, cuando en realidad no lo tenía, sino que según el Ministerio Público lo tenía el ex procurador en una vez en su villa, donde la utilizaba también como parte del bloqueador, eso para los aspectos que él consideraba en ese entonces. ¿Tenemos otro más? Sí. Ella es Wendy. Ahora voy a buscar el nombre porque en el caso de ella su perfil no aparece dentro del Ministerio Público y por eso ustedes ven que no aparece con la fotografía de ella. Ella es Wendy Alexandra Carpio, Wendy Alexandra Carpio, quien es Procuradora General de Corte de Apelación de Barahona. Ella no continúa en el cargo. Ella no fue ratificada por el Consejo, por el proceso de evaluación del Ministerio Público porque no obtuvo los votos requeridos o los puntos requeridos para permanecer en el cargo. Estas son las personas que hasta el momento no continuarán en sus funciones dentro del Ministerio Público y tengo que hacer la salvedad reiterando que en el caso al menos del Procurador de Corte de Apelación, el magistrado Sepúlveda, que está en el Distrito Nacional y que fue sometido a evaluación como el Procurador titular Brito de la Procuraduría Especializada, el Procurador de Corte, el magistrado Rafael Brito de la Procuraduría Especializada contra Delitos de la Salud. Ellos dos tuvieron el puntaje requerido pero no continuarán en las funciones porque de acuerdo al reglamento ya solamente podían estar por un segundo periodo en el cargo y ellos ya han superado ese tiempo. En esas condiciones es que el Consejo Superior del Ministerio Público no los ratifica en el cargo. Ahora habrá que ver porque como era un documento de 181 páginas, no pude leer todo el detalle de lo que decían que pasaría con ellos, hay que ver lo que va a decir el Ministerio Público respecto a los que no fueron ratificados pero que sacaron buen puntaje, hacia dónde los van a enviar, cuál va a pasar con ellos porque uno de los temas que siempre han dicho los fiscales es que después que tú eres titular, después de que tú has estado al frente de una dependencia, entonces por el tema de las pensiones, de cómo ocurren las cosas dentro del Ministerio Público, el escalafón llegaba hasta la Corte de Apelación. Después que tú estás en la Corte de Apelación como titular, después que tienes ese cargo de dirección, después de que has ascendido y te agotan el procedimiento, ¿cómo? Entonces luego te van a mandar a ser un procurador de corte simple. Es que en cierto modo se ve como una degradación, si en la práctica no lo es, sino es que el reglamento así lo establece. Entonces más adelante, ¿qué va a pasar contigo? Yo creo que ahora al Consejo Superior le corresponde establecer qué ocurrirá por lo menos con esos dos procuradores que sacaron buen puntaje pero no pueden continuar por el tema de desempeño y mismo también con los titulares de procuradurías especializadas que ya no van a tener esa función a lo interno del Ministerio Público. ¿Qué va a pasar más adelante? Más adelante es sumamente importante. Lo que quiero sí ahora es mencionar a quienes pasaron el concurso y para ello voy a querer que me pongan la imagen de la magistrada Miriam Germán cuando estaba otra vez hablando de ese proceso de evaluación. Mientras yo aquí me apoyo para leer, para que ustedes no vean que tengo el rostro escondido leyendo. Entonces para mencionarle los nombres de todos los que pasaron la evaluación de fiscales y que por lo tanto son ratificados en sus puestos de acuerdo a lo que ha aprobado el Consejo del Ministerio Público. Diecisiete procuradores fiscales que concluyeron sus periodos en el 2022 permanecen. Permanece la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo. Permanece Miliciades Guzmán Leonardo, el procurador de Santo Domingo Este. Fadulia Betania Rosario Rubio, la de San Cristóbal. Ahora Luz García Ramírez, procuradora titular de la Fiscalía de la Vega y Juan Antonio Mateo Ciprián, el de María Trinidad Sánchez. También está Smiley Jamel Rodríguez de la Provincia Duarte, Ángel Darío Tejada Faval de Peravia, Erika Jennifer Pujols de Samaná, Marlenia Altagracia Guante Barona de Ato Mayor del Rey. Permanece también Sumaya Francisco Rodríguez de Santiago Rodríguez y Yeisy Alcántara Ciprián de Dajabón. En el caso de también la magistrada Grimaldi, del magistrado Grimaldi Oviedo Merán, procuradora fiscal de la Fiscalía de Montecristi, permanece. Yoselvin Dargilio Riberas Ferreira de Espaillat, permanecen también en sus cargos, de acuerdo al acta emitida por el Consejo Superior del Ministerio Público, el pasado 28 de julio, o pasado del 28 al 11 de julio. Esas fueron las notificaciones. De los procuradores de corte que permanecen en sus funciones, de acuerdo también al acta del Consejo Superior del Ministerio Público, está Santo Isidro Fabián Beltré, procurador general de la Corte de Apelación de Puerto Plata, quien va a permanecer por un periodo más. Está Alfredo Berroa Isiano, del Santo Domingo, procurador regional de Santo Domingo. Jessica Ramírez Ulloa, titular de la Procuraduría General de La Vega. También está la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el magistrado Francisco Contreras Núñez, e Iván Vladimir Félix Vargas, quien es el procurador titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. El magistrado Iván también fue quien fungió como procurador de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos Electorales en el pasado proceso electoral, que ustedes lo vieron bastante activo. Estos son los nombres de quienes pasaron la evaluación del Ministerio Público para permanecer en sus cargos, tanto como procuradores fiscales titulares, como procuradores de corte de apelación, así como titulares de procuradurías especializadas que fueron sometidas a esa evaluación desde el 2022 y que concluyó ya en junio, julio de este año y que muchos dieron a conocer. Ustedes vieron que Rosalba Ramos lo notificó por las redes sociales y por eso ya nosotros nos dimos cuenta que el Consejo había comenzado a notificar a quienes permanecían en el cargo. Esto es una nueva etapa, un nuevo reto para ellos seguir demostrando el trabajo que han hecho, que de acuerdo a la evaluación obtuvieron esos puntajes, algunos bajos, porque están en la franja de los 70, 71, 72, que era el mínimo que establecía el Consejo Superior del Ministerio Público y otros que tuvieron calificaciones más sobresalientes. Los que no les fue muy bien tienen la oportunidad de reevaluar, de ver qué están haciendo, qué tienen que mejorar, porque asumimos que en esa también evaluación el Consejo emitió recomendaciones para esas procuradurías para decirles dónde están las debilidades y qué cosas tienen que mejorar a fin de que antes de que se someta a un concurso para cambiarles para elegir un nuevo titular, pues también se tengan unos resultados de cómo les fue en el segundo periodo que comienza a partir ya después de esta ratificación. Que hay un elemento que se tiene que tomar en consideración también es el tiempo, porque los fiscales son elegidos para cuatro años de acuerdo al reglamento que ellos mismos tienen y pueden ser reelectos por cuatro años más. Entonces hay que ver cuánto tiempo, ahí no hice el cálculo rápidamente, de cuánto tiempo tienen cada uno de esos fiscales y cuánto les queda para permanecer en el cargo, porque esto establece la ley orgánica del Ministerio Público que son cuatro años y luego un segundo periodo de cuatro años. Señores, la garganta, la voz me dice que debemos irnos a la pausa y vamos a cumplir con esto. Vamos a nuestra siguiente pausa, señor director, y al regreso entonces tenemos más.